Bueno, como usted sabe, ya llevamos varias mesas debatiendo este tema del racismo en México. Aquí le hemos dado espacio a todas las voces y vamos a seguir dándole espacio a todas las voces. Hay muchas opiniones encontradas, hay mucha polémica. Qué bueno tener estas mesas de debate, eso es lo que yo pienso. Y bueno, hoy invité a Maya Zapata, ella es presidenta de Poder Prieto. Maya, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Más rápidamente, dinos, ¿qué es Poder Prieto? Poder Prieto es una organización que junta a un montón de personas de distintos horizontes y luchas, principalmente actores que luchamos por visibilizar el racismo dentro de los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Y las narrativas dentro de la industria del entretenimiento. Oye, ese es buen tema, qué barbaridad, ¿no? Muy. No sé si para esta empresa, pero bueno. José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, ¿cómo estás, José Antonio? Gracias, Leo, muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Federico Navarrete, él es historiador y escritor, conocedor de este tema del racismo. Ha estado varias veces con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. A ver, aquí el tema que se puso en la mesa y que se ha ido desarrollando. Nadie niega, nadie ha negado que hay racismo en México, ¿no? Que existe el racismo en México. El tema es si existe un sistema que perpetúa el racismo en México. Hay instituciones como las hay en Estados Unidos todavía, con leyes, reglamentos, en fin, instituciones que perpetúan, que reproducen ese racismo. ¿En México? ¿Dónde estamos en eso? Si hay un sistema racista, ¿tú dirías? El sistema racista corresponde al sistema global, pues. O sea, el sistema no está separado, no está segmentado. A pesar de que... ¿No hay diferencias entre países? Ahí voy. O sea, hay un sistema global. Si hay un sistema racista, por supuesto que ese sistema existe de manera global en el mundo. El problema es que sí depende de en qué país, de qué país estemos hablando y el contexto, pues. No solamente el contexto actual, sino también el histórico. Y cómo se han creado esas expresiones distintas de este sistema racista, dependiendo del lugar al que nos refiramos. Entonces, sí hay un sistema racista. Sí, claro que hay. Federico. Pues yo creo que sí. Y justamente, si quieres ejemplo de instituciones que reproducen el racismo sistémicamente en México, pues no hay que ver más lejos que los medios de comunicación, precisamente. ¿Por qué? La publicidad, la televisión, las series. Y ese es un racismo que se reproduce, porque justamente una cosa que hemos observado desde Poder Prieto y en general los que vemos el racismo, es que antes decíamos, no, pues el racismo es televisa y las industrias de publicidad tradicionales. Pero ahora que ha habido esta transición en los medios y que ahora la industria es completamente diferente, pues las nuevas plataformas vienen a reproducir los mismos hábitos. Vienen a poner al mismo tipo de actores y actrices, que es un tipo muy limitado, que no representa el tipo físico del 90% de la población mexicana. Vuelven a contar el mismo tipo de historias del mismo tipo de gente y vuelven a tener un poco la misma gente de siempre, ¿no? Pero déjame decirte, o sea, la televisión y todo eso son negocios. Y ese negocio vende. O sea, si hay esos estereotipos es porque esos estereotipos venden. Pues cuando eres un monopolio es más fácil vender que cuando no eres un monopolio. Pero ya hoy hay competencia, es lo que estás diciendo. Lo que pasa es que... Incluso la competencia lo que está apelando es a estos mismos estereotipos. Pues es una cosa que hemos visto, por ejemplo, con la industria de la publicidad, en conversaciones que hemos tenido con ellos, ellos nos dicen que es toda una forma de operar. O sea, la gente está... Los de los castings están acostumbrados a buscar cierto tipo de personas. Los clientes, en efecto, buscan cierto tipo de modelos porque quieren prestigiar su marca, como dicen, ¿no? Y pues siempre se habla de qué es lo que el público quiere. Ahora, yo, a mí ningún publicista, ni ningún dueño de mí, ninguna persona me ha mostrado esas encuestas que diga eso. Sí lo miden, supuestamente, pero pues nunca he visto la evidencia. Y luego cuando les preguntas en privado dicen, no, en realidad no lo tenemos tan claro. Pero fíjate, es que eso me recuerda que ahora Victoria's Secret que siempre eran unas modelos guapísimas, todas blancas, ¿no? Ahora están utilizando más gorditas, ¿no? Ya se dieron cuenta de que su público también, su target, ¿no? Su población objetivo son las más gorditas. Entonces, sí ha habido un... hay un cambio, ¿no? Pero eso no resultó de la nada, pues. O sea, tuvo que salir la gente a decir, esto no está bien. Y entonces cambiaron las reglas del sistema. Porque, ¿quiénes ponen las reglas del sistema? El problema del racismo es que las reglas las pone la gente que tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder sistemáticamente en el mundo? Las personas blancas, generalmente hombres. En México. En el mundo. Eso se está transformando. Eso se está transformando. Pero hoy todavía las personas que tienen el poder de decisión son personas blancas, generalmente son hombres. Sí. Y son personas que tienen el poder, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que repartir esos poderes si queremos resolver los grandes problemas de la humanidad. Sí. José Antonio. Yo lo que diría es que claro que en México hay racismo. Es sistemático. Es sistemático. Y la evidencia está en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de medios de comunicación, pero también en las relaciones interpersonales y desde luego en el Estado, ¿no? La semana pasada la Suprema Corte de Justicia dijo que era inconstitucional un artículo de la Ley Nacional de Migración, en donde permite que se perfile racialmente a las personas para determinar si son personas migrantes o no. Eso quiere decir que el racismo no solo está en los medios de comunicación o estas prácticas discriminatorias. Tiene un componente estructural que está en nuestras políticas públicas y en las leyes, ¿no? Lo podemos ver en la migración, pero también en el perfilamiento racial de la policía. Pero hay leyes racistas en México. A ver, que discriminen por raza, que digan, a ver, si usted tiene la piel más morena, no tiene derecho a esto. Si usted tiene la piel más blanca, sí tiene derecho a eso. Eso que sí existe en otros países. Pero es que el racismo no solo es por tono de piel. Es que ese es un error también. O sea, claro que el tono de piel es un marcador racial que habla sobre ciertas dinámicas de discriminación, pero no solo es el tono de piel. Por ejemplo, las comunidades indígenas, muy pocas veces, a pesar de que no está escrito, y es ahí la trampa del racismo, ¿cómo pueden acceder a la educación cuando no hablan el español? O acceder a servicios de salud, por ejemplo, también ahora con la pandemia, que hay evidencia que la tasa de mortalidad era mucho más grande en comunidades indígenas, o sigue siendo. Entonces, el racismo no está expreso, pero eso no quiere decir que eso no lo haga sistémico. No, no, es que ese es el tema, ¿no? O sea, nadie está negando que hay racismo. Y hay un terrible racismo en México. Nadie lo está negando. El tema es si es un tema cultural o es un tema de normas, de instituciones formales que reproduzcan ese sistema. Yo creo que es una combinación. Por ejemplo, hay muchos casos documentados de mujeres indígenas que han ido a buscar atención de parto, por ejemplo, a hospitales, y son anécdotas, pero se repiten, ¿no? Y es un patrón. Y bueno, para empezar, en los años 70s y 80s, el gobierno de México esterilizaba forzosamente a las mujeres en las comunidades campesinas que tenían más de dos o tres hijos. Les hacían una cesárea innecesaria y las esterilizaban sin su consentimiento y ya les decían. Eso es una práctica racista, porque no se lo estaban haciendo al mismo tiempo a las personas de la ciudad, y desde luego, ¿no? Y luego, estas mujeres que van a buscar la atención... El otro día veía un caso de una señora que estaba en... Es una señora mazateca que está en un hospital en la zona mazateca, y llega a pedir atención, no se la dan, y cuando le preguntan al médico, pues es que la señora no hablaba español, no sabíamos que quería parir. Una señora que está en trabajo de parto, digo, un doctor... Bueno, pero ese doctor es un racista. Pues no, ese doctor es un... Pero no es que el sistema sea racista. Ese es el fondo de este debate, me parece. ¿Sabes de qué manera es racista el sistema en ese caso? A ver. Que a la hora de asignar las plazas de la Secretaría de Salud, la gente que tiene las peores calificaciones y los peores resultados de los exámenes de calificación de doctores, los mandan a los hospitales en las zonas indígenas, en las zonas pobres. Y ahí hay racismo y clasismo. Y yo diría que en México el racismo y el clasismo son imposibles. Es que eso que estás tocando es fundamental. Yo sí, desde luego, insisto, sí hay racismo, pero el clasismo en México, ¿no? Es que son las dos cosas. Fíjate, a nosotros es muy chistoso, porque si es sistema o no es sistema, que sí es sistema, sí es sistema, personas, no debería ser lo importante. Lo importante es que este sistema mata gente. Nosotros estamos aquí divinamente, desde nuestros privilegios, muy perfumaditos y muy arregladitos, hablando de un tema que afecta profunda y dolorosa y violentamente a un montón de gente. Entonces, da lo mismo si es sistema o no. Si le ponemos esa palabra, lo que sí es que esto que está sucediendo en México, de la manera en la que sucede, sucede en otros lugares del mundo y en todos los lugares mata personas. Es decir, el racismo en México tiene una expresión particular que depende mucho del mestizaje. De que como efectivamente nuestra constitución es de las más progresistas del mundo. El problema es que en la práctica eso no se refleja así. El racismo es un delito y, sin embargo, no puedes acusar a alguien de que está siendo racista y que termine en la cárcel. Luego, hablemos después de otro... La cárcel es otro tema muchísimo más complejo, ¿no? Porque también las cárceles están racializadas sin lugar a dudas. Pero tú dices, a ver, regreso al tema, es sistémico y es en todo el mundo. Pero sí hay diferencias importantes. A ver, yo viví en... Sin lugar a dudas. A ver, a mí me tocó... Y viví en Nueva York, que es súper liberal, ¿no? Pero tú ibas al sur y sí, a ver, ya habían quitado las famosas leyes de Jim Crow, ¿no? Que separaban de la segregación. Pero tú veías patente un sistema, ¿no? O sea... Pero que sea evidente... ¿Sabes dónde son las ciudades más segregadas de Estados Unidos? Nueva York, Chicago, las ciudades del norte. Sí. Ahora, curiosamente, las ciudades más racistas de Estados Unidos son las ciudades que históricamente... No, a ver, el tema del racismo está en el ADN de Estados Unidos. O sea, está ahí. Y en el de México también. Y en el de México también. Es que ese es el punto. ¿Por qué? Es que, mira... ¿Cuál es la identidad mexicana? A ver, perdón. El mestizaje. Claro. Y el mestizaje es una ideología, hablando de políticas de la identidad. No somos un país mestizo. Es una identidad. Mayoritariamente no es un país mestizo. Los censos de la época, y aquí tenemos un historiador que lo ha estudiado, no sostienen, digamos, demográficamente la idea del mestizaje. Lo que sí sostienen es más una identidad nacional a la que las personas indígenas tenían que adscribirse. Y de un censo a otro, en vez de decir soy indígena, decían soy mestizo porque era una oportunidad de movilidad social. Pero es que ni siquiera te preguntan eso en el censo. ¿Ahora ya no? ¿Qué hablas? Nunca te han preguntado. En los censos en México, y también en México decimos que todos somos mestizos por una cosa que a mí me parece buena, que desde 1824 la Constitución Federal, la primera Constitución Federal que tuvimos, abolió todas las distinciones por nacimiento de las personas. Y salvo la esclavitud, que se mantuvo todavía cuatro años más. Porque con los negros siempre hay excepciones. Y como bien dice Mónica Figueroala, Mónica Moreno Figueroala, que es una socióloga de la Universidad de Cambridge, el racismo contra los negros es la base de todo el sistema racista mexicano. Y ese no deja de existir. Los negros a la fecha en México, las personas de origen africano son vistos como que no son mexicanos. Y agrega ahí a los chinos. Ya, bueno, la historia de los chinos también. Que tiene que ver con el hecho de que, para que veas como, tenemos un tipo de lo que es ser mestizo que implica ser indígena o europeo o somewhere in between, en algún punto intermedio. Y los negros, las personas de origen africano o las personas de origen asiático, como no parecen, entonces son excluidas. Eso es racismo. Pero no en las instituciones. Tú mismo lo dijiste. No, claro que la constitución de 1824... No, las leyes supremas. Las constituciones estatales sí tenían, por ejemplo, reglas que le impedían votar a las personas que no hablaban español, cuando en 1824 el 70% de la población no hablaba español. Y esas se han mantenido. Las leyes contra... Ah, no se han mantenido, Federico. No hay una constitución ahorita que... No, estatal no, pero a ver, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo internamiento de ciudadanos japoneses. Sí. Lo mismo que en Estados Unidos. Lo mismo que... Y de eso es algo que no se habla en México. Y en Estados Unidos los indemnizaron y les pidieron perdón. En México ni siquiera ha habido un reconocimiento histórico de lo que fue ese internamiento que destruyó a la comunidad japonesa. Déjenme, tengo que irme a una pausa. Si hay un tema sistémico, la pregunta es obligada, ¿qué debemos hacer? Eso. Así es. Regresamos en un momento más. Bueno, estoy teniendo una charla muy interesante con Maya Zapata, José Antonio Aguilar y Federico Navarrete sobre el tema de qué tan sistémico es el racismo en México. Ya nos dijeron que aquí, nuestros tres invitados, sí es sistémico. Exactamente. No hay duda para ellos y es parte del debate. Pero si es sistémico, pues hay que cambiar el sistema. Exactamente. ¿Y cómo se cambia el sistema? Pues primero reconociendo que hay un problema y reconociendo que es un sistema. Es decir, la gran diferencia entre Estados Unidos y México principalmente, que es nuestra herencia del mestizaje, es que allá la violencia en contra de las personas racializadas es clara, evidente, se reconoce abiertamente el racismo. En cambio, en México no se dice, está en lo tácito. Está soterrado. Está soterrado, está en esas cosas, está en festejar cuando nace un miembro de la familia blanco y de ojos azules y quedarse callado cuando nace un miembro de la familia que es considerado más oscuro o prieto. Y entonces, en un caso, tú tienes que... Pero eso es cultural. Pero la cultura es sistémica también. ¿Por qué está separado? ¿Por qué está separando las cosas? O sea, ¿por qué una familia dice, a ver, este morenito no me gusta y este blanquito sí me gusta? ¿Por qué? Porque en la televisión le enseñan solo personas de cierto tipo y entonces hay una asociación social entre ser rico, tener prestigio, ser poderoso y ser blanco. Y entonces, pues, a tu hijo güero le va a ir mejor o a tu hija güera le va a ir mejor en la vida que a tu hija morena o a tu hijo. Eso, todo el mundo lo sabe en México de antemano y por eso los morenos se tratan de blanquear y por eso mejoramos la raza. O sea, cuando tú asciendes socialmente, y eso va desde el periodo colonial, eso ya está descrito en el siglo XVI como si tú ascendías socialmente, lo que buscabas era alguien más blanco que tú con quien casarte, para que tus hijos fueran más blancos y ya tener ese... A ver, vuelve a salir, José Antonio, el tema de los medios. Parece que es muy importante. Muy. Así es. Y es que justamente como sistema, o sea, un sistema que tiene, ¿no? Un conjunto de ideas, prejuicios, estereotipos sobre alguna población. En México, normalmente, por nuestra historia, las poblaciones racializadas son por poblaciones indígenas, afrodescendientes y también personas morenas o prietas que al verles se racializan como indígenas o afrodescendientes. O como pobres. O como pobres, ¿no? Porque va de la mano. Bueno, entonces tenemos eso, tenemos actos discriminatorios, pero el tercer elemento es justo una estructura que no nada más permite que esos actos pasen y que se ejerzan, sino que los promueve muchas veces. Y el Estado es clave también. O sea, hay que hablar de cómo el Estado históricamente ha replicado el racismo. Grandes proyectos impuestos. A ver. México es de los países donde más se asesinan líderes comunitarios sistemáticamente, ¿no? Ya sea que... Pero por un asunto racista. No es un asunto directamente, pero sí... O sea, son políticos más bien, ¿no? Es que el racismo ha servido históricamente de justificación para la colonización, justamente, y para la explotación. Entonces, el racismo es una ideología, como lo explicaba la doctora Olivia Gall, el título anterior, que justifica esta explotación. Entonces, es lo que dice Maya. El componente que hace sistemático el racismo en México es esta desigualdad de poder entre poblaciones históricamente. Déjame regresar al tema de los medios, que a mí me parece fascinante. ¿Los medios son un reflejo de la sociedad o la sociedad es un reflejo de los medios? No, pues al revés. La sociedad se creó primero que los medios. Entonces, los medios... Los medios vienen a reproducir algo que... O sea, y yo lo he escuchado mucho, lo están, de alguna manera, reflejando los valores aspiracionales de esa sociedad. Por supuesto. Una sociedad donde piensan que los blancos tienen más posibilidad de éxito que los morenos o que los negros. Y porque está sustentado en la realidad, pues. O sea... Bueno. Y esto bien, porque viene de la columna. Si tú fueras... Déjame poner... Les mando la pelota de regreso. Si tú fueras productora de esta casa o de cualquier... Ah, hazme la buena. ¿Qué harías? A ver, ¿qué harías? No, pues de entrada... Para tener rating, ¿eh? Porque aquí el negocio es tener rating. Perdóname, no es la televisión pública... De entrada... Que puede subsidiar... O sea, tienes que tener rating para poder vender más comerciales y tener más... Y dejar satisfecho a tus accionistas. No soy productora, pero ya lo estamos haciendo. A ver. Estamos trabajando en eso. Hay muchas plataformas. Las plataformas... No, no, pero ¿qué harías como productora? Por eso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay muchas plataformas que ya están reconociendo lo importante de eso. Televisa, que tiene una tradición excepcionalmente racista y normalizada. No sé si lo va a hacer. O sea, no sé si trabajando aquí puedo hacer. Me encantaría. Ojalá. ¿Pero qué harías? ¿Qué harías? Poner más personas, más personas prietas delante, delante de la pantalla, detrás de la pantalla. ¿Y si se te cae el rating? Se te caerá un ratito. Porque sí, es verdad. O sea, si me entiendes, porque la sociedad te está demandando esos contenidos. Claro, pero es que tú estás privilegiando el capital por encima de las personas. Las personas cambian. Es que estos son empresas. Vean la manera en la que piensan las personas y, por lo tanto, generan recursos. Totalmente de acuerdo. Pero esta no es una organización no gubernamental. Sin lugar a dudas. No tiene que ser una persona. Pero, a ver, hay empresas. Hay empresas. Es que ya hay. Esos ejemplos ya existen. O sea, por ejemplo, tenemos la serie más vista en la historia de las plataformas. Es Bridgerton. Es una serie de época en donde hay personas racializadas. Que obviamente hubo un grito en el cielo. Y entonces... La Condesa es negra. La serie más vista. Por eso, por cierto, ¿verdad que decir negro en español no es...? No, no, no. No te sientas mal por eso. Por eso. Es que luego me dicen esa palabra. Solo necesitamos productoras, productores, que se atrevan y que rompan los paradigmas y decir este es el statement de la empresa. Y les va a ir bien. Porque la gente quiere verse reflejada ahí. A ver, ¿tú qué opinas, Federico? Pues yo veo... Te puedo decir que he estado hablando con publicistas que ya lo están haciendo. Y saben que a lo mejor puede que no les vaya bien a la primera, pero que sí hay una decisión corporativa, de política empresarial, que también es un tema de responsabilidad social. Más allá del negocio, pues también hay algo de responsabilidad social. Y obviamente todos los medios han modificado sus contenidos de acuerdo a los cambios en la sensibilidad social. Digo, otra vez te lo pongo, ya no desde el punto de la televisora, del anunciante. El anunciante tú le llevas un anuncio y que resulta que no jala porque cambia. En principio. Entonces tú dices, y tú dices, no, bueno, espérate, aguántate, hay que cambiar un calcultural. No, a ver, güey, yo quiero vender mi producto. O sea, a mí en Estados Unidos me ponen cuántos productos... Nos estás diciendo que es estructural. Con esto nos estás demostrando que es estructural. Tiene que ver con que hay una economía... Ya me agarraron, ya me agarraron. Tiene que ver con que hay corporaciones... Pero la economía, ¿te das cuenta? La economía también se basa en ese tema cultural de los contenidos que quiere la gente. Hay que tener un cambio educativo de valores, sin duda. En eso estamos. Sin duda. Exactamente. Pero eso no es estructural en el sentido de que hay instituciones... No es estructural en el sentido que quizá no sea parte del sistema político. Exacto. Yo te voy a decir un ejemplo de práctica política mexicana estructural. Yo tengo testimonios de cómo en el siglo XIX a los niños indígenas que iban a la escuela, les enseñaban español y les prohibían hablar lenguas indígenas. Y si seguían hablando su lengua, que era su propia lengua y estaban entre sus compañeritos que hablaban mazateco o mixteco o lo que fuera, los castigaban físicamente. Y hay descripciones de los castigos físicos del siglo XIX. Y el otro día estaba en Oaxaca hablando con una persona, Ayuk, Mije, que en los años noventas estaba yendo a la secundaria y también la castigaban físicamente por hablar Ayuk, Mije, en su escuela. Esos son 150 años de una práctica sistemática de la educación mexicana de desincentivar las lenguas indígenas, imponer el español y castigar físicamente a las personas por hablar su propio idioma. Pero ese es idioma. El idioma tiene que ver... El idioma en México, la primera definición... ¿Qué mestizo estaba discriminando a un indígena por su... O los mestizos estaban discriminando a indígenas por su lengua? Una institución pública... Pero no por su raza. Pero es que en México la definición de lo que ya... ¿Qué literal, hombre? Eso es lo que... A ver, porque en México históricamente... La única definición... En México históricamente no hay una diferencia... Así que tú puedas decir racial... Vamos a ver, no existen las razas, ¿no? Entonces también... O sea, como decirlo, las razas son construcciones sociales y en cada país se definen de manera diferente. En Estados Unidos se privilegia muchísimo el color de la piel. En México, en cambio, la manera que ha habido de definir a los indígenas históricamente ha sido por su lengua. De hecho, el censo lo único que pregunta en México es qué lengua hablas y cuando te dicen en México hay tantos millones de indígenas, en realidad te están diciendo hay tantos millones de personas que le respondieron al censo que hablaban una lengua indígena y eso sirve para categorizarlas étnica y entre comillas... Pero entonces lo que me están diciendo, al no haber razas, pues no hay racismo. Ah, ok. No, porque las razas no crean el racismo. Bueno, a ver, a ver, el racismo crea las razas. A ver, o sea... El problema es que, o sea, sí, por supuesto, hay... O sea, los indígenas lo están discriminando por ser indígenas, por su lengua... Por su identidad, claro. Por ser pueblos originarios, por colonialismo, en fin. Todo eso es... Es que todo eso es racismo, pero no por su raza. Es que la raza, la raza es un constructo social. No, te lo digo, a ver, yo soy judío, yo soy judío. Uy, vamos a hablar de ese temita. No, sí, cuando quieras, pero yo te voy a decir, o sea, durante el holocausto, a los judíos decían que era una raza, ¿no? Exacto. Y una raza inferior y por eso los mataron. Te entiendo perfecto. Pero los judíos no son una raza. Claro que no. Entonces no era racismo, era antisemitismo. Por eso, pero utilizaron un criterio racista para exterminarlos. Sí. Como lo han hecho, lo ha hecho el mundo, exactamente, con las personas negras de los distintos lugares del mundo. Desde las personas originarias de África hasta todas las personas que se parezcan a ellas en el resto del mundo. Como todas las personas y todos los cuerpos no blancos, lo que es considerado no blanco, incluso entre la misma blanquitud, ¿no? Tuvieron que pelearse por la pureza de raza. Es decir, insisto, el racismo en los países blancos o en los países donde hay mayoría blanca, por supuesto que tiene que ser más evidente. Es mucho más claro, es mucho más violento. En los otros países, como México y toda Latinoamérica, es mucho más soterrado, es mucho más sutil, es mucho más complejo, pero sistémico. Oigan, se me acabó el tiempo. Yo me podría pasar aquí varias horas hablando de estas cosas. De verdad, les agradezco muchísimo. Vamos a seguir, desde luego, abriendo las puertas aquí para este. Es un gran, gran tema, hay que decirlo, porque independientemente de si es sistémico o no es sistémico, sí hay racismo. Y hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Gracias, Federico. Gracias por venir de nuevo. Gracias, Leo. Gracias, José Antonio. Gracias, Maya. Gracias, gracias a usted. Yo lo espero mañana a partir de las 8 de la noche por vixinmas.com.mx y por Televisión 10.30 de la noche en Foro TV. Muy buenas noches. Gracias.